Hola Luis, me llena de alegría que quieras venir a documentar la misión, va a ser todo un poco extremo, nos dirigimos a lugares que no conocemos, son sitios que según los reportes no tienen ningún católico, o casi no tienen ningún católico. ¿Estás listo a morir por Jesús? Sí, es verdad, es verdad. La misión de Allentes es el apostolado que se hace en zonas que nunca fueron católicas. ¿Cuántas veces un cristiano católico vino aquí a Chelechele? Nunca. Si uno quiere hacer misión es casi imposible hoy en día. Esto nos llegó a ver a Francisco. Le dijo que vayamos a millenar, vayamos a millenar. ¿Por qué? Porque estamos bautizados. Creo que tengo el deber de trabajar para que se restaure el espíritu millonero, para que salir a millenar o vuelva a hacer algo normal. Y creo que este es el principal sentido del documental que Dominus Studios está haciendo. Hay una secta botánica que invocan espíritus y entran en trance. Ahora hacemos un oratorio para que se restaure el Espíritu de Jesús. Estás llamado a ir al cielo. Estás llamado a ser santos. La última misión. Tratamos de fundar el INSEAD en la mayor cantidad de aldeas posible antes de irnos de acá. Es lo que llamamos de last mission, la última misión. ¡Gracias por ver el video!